Hoy con José Baigorria, utilero del plantel profesional de camionero. ¿Qué tal José? Bueno, comentarnos qué significa ser utilero del plantel profesional. Ser utilero de camionero es una gran cosa. Uno que jugó al fútbol y después acá estar vistiendo a los chicos es algo fabuloso. Y mucho más cuando a uno le gusta y lo hace con muchas ganas. ¿Cuánto tiempo ya lleva José en camionero desarrollando esta actividad? En el club, ocho años ya tengo acá en el club. ¿Cómo es la relación entre los utileros y los jugadores? Contanos un poquito. Jugadores espectacular, espectacular la verdad. Como se dice, una familia. Ustedes en la utilería son tres personas trabajando ahí. ¿Cómo se divide en el trabajo? Y bueno, acá nos dividimos según también cómo se dividen los grupos allá. ¿Entendés? Y acá bueno, uno prepara una cosa, el otro prepara la otra, el otro lleva las pelotas, lleva las pecheras, el agua, la heladerita, con el hielo, todo, viste, por cualquier cosa. Pero nos repartimos todos acá. ¿Ustedes, José, son trabajadores que pasan bastante tiempo dentro del vestuario? ¿Son los primeros y los últimos en retirarse? Sí, la verdad que sí, pasamos muchas horas acá. Bueno, yo no me pongo allá arriba, pero soy el primero que llega y somos los últimos que nos vamos. Hasta que no está todo listo, no nos vamos. Y muchas veces cuando hay doble turno, venís a las 7 de la mañana y te vas a las 8 de la noche. Hasta que no queda todo en orden, preparamos todo para el otro día, no nos vamos. Me imagino que con los jugadores la relación es más amistosa y con el cuerpo técnico debe ser de respeto. Comentanos un poco. No, 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 con el cuerpo técnico también. Y sí, seguro que con los jugadores es un poquito más siempre, que somos con los que más estamos acá adentro y compartimos muchas cosas. El mate, de vez en cuando nos hacemos una joda, nos cargamos sanamente, muy bueno, muy bueno. Y sí, con el cuerpo técnico también, pero ya es menos, un poquito menos. Siempre en un grupo o en un plantel siempre hay algunos que es medio exquisito, ¿no es cierto, José? Y acá hay varios, como dice la propaganda, no me pida que cabecee. Y sí, siempre hay, sí, sí, siempre hay un par de ellos. Que en alguna cancha no la habrán pasado tan bien. En varios, en varios, en el túnel, sí, bastante, sí, bastante, en varios, en varios. Ustedes, José, que las conocen todas, viste algún jugador que le entregabas el toallón, ¿qué pasa? Este siempre me lo entrega seco, es esquivo a la ducha, parece. No, no, sabés que no, en eso no, en eso no, sabés que acá todo, acá todos mojan el toallón, viste, no sé si lo mojaron la ducha, pero así, nada, no, acá son bastante, en eso son bastante prolijos. Bueno, para ir finalizando, José, ¿cuál es tu sueño a cumplir acá en el club? Me falta, me falta este sueño de ascender al nacional o al B, ascender, ya tengo dos ascensos acá, en camionero, así que, sí, seguro, acá hay el ascenso que viene porque estoy seguro que lo vamos a lograr. ¡No! ¡No!